¡Viva Alallaus! ¡Viva Alallaus! ¡Viva Llanes! ¡Viva Doña Sonspaña y Nueva! ¡Jalvin, Derekos! ¡Viva Aljard! ¡Viva Guerrero! ¡Viva Estadio y Soberano de Inelvo! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Belos! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Garen! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Dona natural Juan de Iberta, de la Juca! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Galvoo! ¡Viva Esparlio y Soberano de Iberta!